Hay que ponerle buena onda Y bueno y finalmente llegamos aquí entonces a Maldonado donde yo les había prometido que íbamos a tener una entrevista exclusiva con el Pacha Duarte Bueno Pacha realmente estoy encantada de que me puedas recibir en tu casa Encantada también de que puedas comentarnos un poco de tu emprendimiento que bueno ya hace dos meses como bien nos decías que estás con toda esta energía y con toda esta buena onda Bueno buenas noches, ¿qué tal? ¿todo bien? Gracias a vos por venir acá a este lugar Bueno qué onda, nació un emprendimiento que se me vino a la mente y bueno, la verdad muy contento Las cosas van saliendo bastante buenas y bien Sabes que le llamar y también perdonar Ya no habrá más tristeza Por la actitud, el secreto es fin good Hay que ponerle buena onda Buena onda 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 Mano arriba, alegría Mano arriba, alegría Bien, excelente Primero que nada, felicitarte Y bueno, también comentarle a ustedes que están ahí cada domingo que nos acompañan y que tienen esos momentos familiares al mediodía aquí recorriendo el país, comentarle que si en algún momento llegan a pasar por Maldonado, los pueden ubicar a ellos entonces con mucha buena onda, con mucha energía. ¿En qué dirección, Pacha? Bueno, nos ubicamos en Camino Lucich, barrio Villa Elia, en Maldonado obviamente, frente al complejo C5, lo vas a encontrar por ese nombre mejor. ¿Y algún número de contacto que se pueda hacer también? Porque de repente hay gente que está vacacionando por acá, dicen, está muy frío para ir a pedir algo, pero por lo menos te piden por teléfono y de repente se puede pasar, bueno, correr el dato también. ¿Cómo no? Por ahora tenemos el celular 097-957-374, que es mi celular, mi propio celular, por ahora estamos trabajando con eso. Excelente, entonces así que pueden comunicarse con el número que está apareciendo en pantalla y bueno, pueden pedirle el menú que a ustedes les parezca más rico que el Pacha con mucho gusto se los va a ofrecer y se los va a hacer con mucho amor. Pacha, ¿qué es lo que más te piden normalmente? Bueno, normalmente se pide el chorizo de la casa, el chorizo de la casa es muy rico, muy casero de acá, lo hace un amigo y bueno, excelente el chorizo. Aunque vos haces de todo tipo de menú, realmente él sorprende con cada cosa y está muy bueno comentarles también que hoy nos esperó con unos espaguetis, una cosa exquisita, con un tuco que jamás había probado porque realmente tenía un secreto ahí que yo te pregunté, ¿tiene panceta o me dijiste? No, no, no es panceta. Está bien que no comente el secreto, pero qué rico que te quedó. ¿Cómo surgió la idea del nombre de Qué Onda? Bueno, el nombre de Qué Onda yo un día llegué a mi casa queriendo armar, queriendo tener algo propio, como dije hoy, y bueno, un amigo me ayudó a armar ese emprendimiento, todo con maderas, tablas y eso, y bueno, y me decía el muchacho, mi amigo, que esto te va a quedar con buena onda, esto te va a quedar con terrible onda, vas a quedar con terrible onda, y así quedó. ¿Qué onda? Dije. Qué onda, me encanta, me encanta la idea, me encanta la energía que tiene el Pacha, todo el grupo de personas que lo apoyan, por aquí pasaron los vecinos, bien Pacha, bien, y cuánto sale el programa, y cuánto este, y es como que tiene un apoyo constante aquí, eso también es impagable, está bueno que cuando uno emprende tener el apoyo y veo que vos, Pacha, con todo, bueno. Bueno, sí, la verdad que la gente es impidio y un espíritu para seguir, la verdad que siempre me apoyaron y siempre me apoyan acá en el barrio, así que muy lindo. Bueno, Pacha, entonces espectacular, vamos dando una vueltita por ahí, por qué onda, vamos a ver qué nos vas a hacer de rato. ¡Suscríbete al canal!